Buenos días. Qué agradable que temprano reciba este aplauso. Muchas gracias. Pienso que el movimiento feminista, independientemente de lo conceptual, de lo teórico, debe siempre tener como guía, como referente, el humanismo. Por eso me da mucho gusto que estemos firmando este acuerdo, no para lo que se va a hacer, sino para consolidar, fortalecer lo que ya estamos haciendo, el garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es evidente, se puede constatar, nada más viendo la tabla de los programas sociales, de los programas de bienestar. Como ustedes saben, este gobierno representa a todos, es un gobierno plural, y se tiene como objetivo principal darle atención preferente a los más necesitados, a los más pobres, porque consideramos que eso es la justicia. Pues aquí vemos, con mucha claridad, que los beneficiarios son hombres y mujeres, y en algunos casos más mujeres, hasta en el Sembrando Vida. Por eso, esto es lo básico, el que se atienda a quien más lo necesita, a la gente humilde, a la gente pobre. Y también en la participación ciudadana, en la participación política, también que se vayan garantizando espacios a las mujeres. La idea de que la mujer es la que se ha venido abriendo paso, entendiendo que la libertad no se implora, se conquista. Por lo que a nosotros corresponde decirles que no va a haber en este gobierno discriminación. No vamos nosotros a apostar por la desigualdad. Vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución. Y no habrá machismo.